Aunque el Consejo Supremo Electoral aún no ha convocado a las elecciones municipales como lo estipula la ley, le quedan pocas esperanzas al movimiento Sigamos Adelante para que se le otorgue su personalidad y participar en dichas elecciones como partido con su propia casilla. Nosotros estamos haciendo lo que la ley manda a hacer correspondiente a los partidos políticos, ya solo nos faltan tres departamentos, estamos avanzando, estamos trabajando y obvio que eso nos favorece que nos haya convocado todavía el Consejo, tal vez logramos que antes de la convocatoria ya haber terminado todo el proceso territorial. Recordemos que después de las municipales vienen las regionales, las de la costa, entonces nosotros seguimos cumpliendo con lo que la ley nos manda a hacer. La personería no nos separa, el hecho de que no vayamos a las municipales no significa que no nos den la personería. González destacó que el reverendo Saturnino Cerrato al ser parte de dicha organización viene a fortalecer las estructuras de dicha agrupación. Viene a fortalecer las estructuras de Sigamos y nosotros lo reconocemos como líder de nosotros al reverendo Cerrato. Algunos están en el país, otros no están en el país, algunos quieren seguir, otros no quieren seguir, pero la organización no se ha parado y seguimos avanzando, organizándonos. El reverendo Saturnino Cerrato fue presidente del extinto PRD. En el mes de mayo del año pasado, el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica de dicho partido. Noticias 12, Darlen Tellez.